Hola a todos, el día de hoy es el primer número 143 de Chainsaw Man, en el cual vamos a tener dos referencias. La primera que vamos a hacer es en el tomo número 7, aquí aparece por primera vez Quan Chi, y es importante porque quiere decirle que muy posiblemente también vayamos a ver a sus secuaces, pero lo más importante lo tenemos que ver en el tomo número 10, porque justamente el tomo número 10 nos presenta una escena muy similar que aparece aquí. En ella vemos que cuando Makima les habla, se encuentran curiosamente estos cuatro atendidos de la llamada, en el mismo widespread. Esto es importante porque justamente al lado, los siguientes en aparecer son ellos, y esto me da esperanzas de que viene cerca de Riz. Riz vuelve a aparecer, por favor, te necesitamos. El capítulo estuvo buenísimo, vamos a darnos cuenta de que los híbridos de armas son un poco más grandes de lo que esperamos, principalmente Whip, la cual dice, ya tengo más de 80. Y le dice, entonces una anciana le dice, no, soy eternamente joven, discúlpame, casi casi le dice Mozambique. Pero el punto interesante es ese, que en teoría ya fue asesinada por Chainsaw Man, y volvió y retuvo sus memorias al ser una híbrida. Así que, por favor, Riz, recupéralas, y vuelven a hacer la misma oferta a Denji. Estaría interesante que tuviéramos ahí varios pretendientes que sí estuvieran interesadas en Denji, pero como recordamos anteriormente, Molestina quiere a Denji por ser Denji, y posiblemente Riz quiera a Denji por Chainsaw Man. No estamos seguros de por ciento, pero es muy posible eso. El otro punto que tenemos que tocar es el chico espada. Fue el único que reaccionó ante Quan Chi, y recordemos las palabras de Kishibe. Si pusieras a pelear a todo el mundo en contra de Quan Chi, Quan Chi ganaría. Y de los tres que estuvieron ahí, solo él reaccionó, entró en su modo híbrido y trató de pelear. Claro, no funcionó contra Quan Chi, pero lo hizo. Y me encanta la forma en la cual muestran que, a diferencia de los otros dos, e incluso también del hombre lanzallamas, el chico espada no quería lastimar a los niños. Mínimo hay un poco de moral dentro de él, lo cual me llama la atención porque quiere decirte que sí puede llegar a ser compañero de Denji al no tener tan rota la moral. Cuando están a punto de empezar todos los disturbios, Quan Chi llega, los descuartiza a todos, y para salvar al niño, hace... Yo nunca dije o pensé que llegara a ser algo así como... Algo tan sexy. Y Quan Chi lo hizo posible. Quan Chi llega y le dice al niño... Y hace que corra, y dices, ¡guau! Ya sé cuál es el nuevo fetiche que acabo de descubrir. Entonces, después de eso, nos muestran qué fue lo que pasó en el día. No fue el único lugar donde estaban los disturbios, pero era ese un lugar específico para que Denji terminara actuando, pero gracias a Quan Chi no pasó. Posiblemente, Kishibe esté también involucrado, y por eso es de que también lograron apaciguar ese momento específico en el cual, muy posiblemente, Denji hubiera actuado. Hubo disturbios a lo largo de la nación, todos haciendo referencia a Denji, o en este caso a la iglesia de Chainsaw Man, y tenían armas. Estas armas estaban ocultas, están en el cuartel general de la iglesia de Chainsaw Man, y le dicen, ¡pero fundador! Yo no sabía que teníamos armas usted, y ahí se acaba. Literalmente, se supone que el siguiente paso va a ser una redada de los cazademonios en contra de la iglesia de Chainsaw Man, y me imagino que vamos a ver a Chainsaw Man falso peleando contra ellos, lo cual estaría interesante, ver si él va a aparecer, o los otros miembros que aún siguen, mínimo el chico lanza llamas, pelee contra ellos. Podría pensarse que no es importante esto que está pasando, pero todos son momentos para incitar la violencia y que exista más miedo. Además, esta enemistad que le pueden estar generando a Chainsaw Man es buena. Chainsaw Man, perdón. Chainsaw Man, perdón. Normalmente, lo que siempre dijo Makima es que todos los aprecios que le hacen a Chainsaw Man lo vuelven débil. Sí, la iglesia de Chainsaw Man está haciendo todo esto, a pesar de que si muchas de las cosas va a terminar absorbiendo la Sasa Mi Gata, sí vamos a tener de que le van a empezar a volver a tener miedo a Chainsaw Man. No todos, pero una gran cantidad de gente sí, lo cual fortalecería a Chainsaw Man, no a Denji. ¿Cómo están buscando el que llegue el punto en el cual Denji pierde el control sobre Chainsaw Man y este tome control por completo del cuerpo? Creo que ese es principalmente el punto que quieren hacer y que no estaría en contra de lo que le exigieron a Denji. Si está fuera de su control, no deberían de hacer nada en contra de Nayuta, ni de él. Y ya no tendrían que estarlo viendo en el baño, porque sí, recordemos Molestina de Dijo, ah sí, te ven 24 horas 7, vemos todo lo que haces, en todo momento. Privacidad, tú no tienes eso. Así que, fue un super capítulo, es todo muy bueno. Espero, por favor, tráiganos a Riz, la necesitamos. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias, ya hasta luego. Gracias.